Y para que baile una vez más a San Juanico, se titula La Cumbia en Golilla, ¡vámonos! Con el sabor de la cuesta La bienvenida para Mis Ayjabos Los Padrotes Los Padrotes de la Martín Carrera Este es uno para Ariseo, Los Francas en San Juanico Para las chicas del coro Este es el sabor de la cosa Del palillo para las chicas del coro Este acortioso Eso es bueno Para la linda Marija Para Marija de Martín Carrera Esta es la cumbia buena, que me gusta bailar Bailando con la Nelly, la cumbia en Golilla Bailando con la Nelly, la cumbia en Golilla Para los amigos del sonido Revelación Latina Esta es la música de Colombia Bailando con la Nelly, la cumbia en Golilla Para Sergio Chaca Para los chulos del Sante Isabel Tola 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 bailando con la Nelly, la cumbia en golilla, bailando con la Nelly, la cumbia en golilla. Esta es la cumbia en golilla. Oye, vamos a bailar la cumbia con Juanico. Yo bailo con la Nelly, la cumbia en golilla, yo bailo con la Nelly, la cumbia en golilla. Esta es la cumbia buena, que me gusta bailar. Bailando con la Nelly, la cumbia en golilla, bailando con la Nelly, la cumbia en golilla. Este es el tema para los secretarios de Misterio Rumba 97. Parte de Monterrey. Oye, para que baile San Juanico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!